Me encantan los grafitis. Los grafitis los encuentro como una forma de expresar un sentir artístico, un pensamiento social, una forma de vernos a nosotros mismos, pero que además es una forma que podemos proyectar hacia toda la sociedad. Penalizar una expresión de arte tan intensa y tan fuerte pues lo considero un error, así que la despenalización del grafiti lo encuentro como una etapa mucho más positiva en cualquier gobierno y en cualquier sociedad.